yo 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 qué pasa gente que pasamos de pucas pocos vídeos y digo la verdad es que no veo no creo en prácticamente nada de lo que hay actualmente yo me cansado de los airdrop los bots de telegram que están en pleno auge y tal no sé si realmente en algún momento darán algo pero bueno de los pocos que traje pues bueno como traje este ya han lanzado una actualización bastante importante la verdad que bueno se han ido currando y tal pero realmente no veo dinero por ningún lado todavía vale pero se supone que bueno aquí nos lo explica un poco y tal han habilitado esta parte la del steak vamos a verla un momentito así por encima te permite esta que ahora aquí los pajaritos y tienen que tener un nivel determinado vale entre todos tiene que sumar tiene que sumar más de nivel 19 vale 19 o más para conseguir toquen win y vale que no es el toque en real este toque en win y se podrá cambiar por el toque en y el de gumbel vale a la proporción que les dé la gana vale hay un montón de sea será poquita cosa ya os lo digo vale por por lo que voy leyendo y tal la proporción de wing y es muy grande y la conversión a g es bastante pequeña así que por muchos wing y que que tengas recibirás pocos vale pero bueno es lo que hay estamos aquí es gratis no creo que no haya nadie haya invertido y tal pues bueno yo tengo nivel 24 sumando todos level 5 level 4 level 4 y uno de level 3 tened en cuenta que con los referidos y tal hizo bastante y bueno que metáis aquí que superéis la cifra de 19 y os empezará a sumar ya para el token wing y vale y le podéis dar aquí claim al poco al poco ya le he dado ahora mismo no me sale cero ahora veréis lo que tengo acumulado y con los gusanitos y tal pues bueno le di bastante caña en su día ahora ya últimamente apenas estaba jugando prácticamente nada entraba una vez cada dos días y gastaba todas las energías que me habían acumulado y bueno esto es lo que he conseguido meter aquí también te pide un mínimo mínimo 3000 world vale para conseguir los wing y y lo mismo con estos wing y conseguirá bueno dice que a los 20 minutos ya te muestra la locación vale lo que te corresponde yo he hecho ya un claim y me acá me han dado esto vale no sé si es mucho si es poco vale aquí te da un boost vale si lo compartes con 8 amigos conseguirás un boost 24 horas lo veo una chorrada vale realmente os dejaré el link igualmente ya que estoy haciendo el vídeo y tal pero no tenía intención de hacerlo realmente ni el vídeo ni de nada porque no tengo la certeza de que esto vaya realmente a a servir para algo pero bueno de toda la mierda que hay de todos los bots de telegram que el que siguen saliendo y tal pues bueno ya que hice vídeo de este y del the bottom y tal si del the bottom sale algo pues también haría vídeo es que no tengo nada que me parezca interesante o soy yo que dejó de fumar y lo sigo viendo todo muy gris o es que realmente no veo nada como para decir por lo menos si nos engañan me tienen que engañar a mí también es decir yo tengo que creer en el contenido que estoy trayendo de manera en el que crea que tanto yo como cualquiera podría ganar algo la verdad que estoy bastante decepcionado en general con todo el con esta nueva etapa cripto en 2021 los click to earn eran una mierda pero bueno en dos días nosotros veíamos ya si estábamos ganando si el proyecto era scam o si perdíamos pasta aquí es todo sucede a seis meses oa dos meses y no sabes ni lo que vas a ganar sabes lo que te estás gastando pero no sabes ni lo que vas a recibir a cambio si vas a recibir si no lo has hecho todo y no te llega nada no has hecho nada y te llega una intro de puta madre es muy random para mí para mi modo de ver yo no voy nada a traitar veo la gente en twitter y tal que van muy traitar muy full letal y les sale bien y les acaban llevando buenas recompensas y tal no estoy yo en ese punto la verdad que no me apetece nada hacer las tareas de blogs a en cada día tener que estar nada no me va no me va no me va así que bueno yo el tema de aires lo que yo por lo menos lo dejo aparte que los que he hecho y tal las recompensas pues bueno exceptuando en mi caso exceptuando dos que han superado las cuatro cifras los demás caca de la vaca bueno caca de la vaca ver hablamos de 100 200 300 ahí 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 está medio bien medio mal tal pero ni mucho menos hay drops de 10.000 de 15.000 de 5.000 de 3.000 así que bueno nada más gente esto es todo que lo tengáis presente que podemos estackear aquí los birdies que nos darán el toque en wing y pero podremos cambiar por el toque en g ese es el resumen vale luego aparte han añadido más cositas y tal por aquí pero no las considero de todo importantes vale todo sigue funcionando igual aquí le damos sumamos ahora hay un ahora hay un por dos que no está mal si tenéis energía y tal pues gastarlas porque te da el doble y seguir haciendo bingos seguir haciendo aquí carteles de bingos que es lo que te marca el nivel y lo que va subiendo y nada poco más con el bingo vas lo que te vaya dando y ya está tío y luego ya bueno si te quieres complicar y tal pues puedes hacer las pues que te mete por aquí de compras no tengo nada misiones podría hacerme estar y podría hacerme estas pero la verdad que de momento paso así no tengo ni ganas de hacerlas así que nada más el que las quieras ver y tal pues bienvenido y nada más gente esto es todo no me quiero alargar mucho más porque bueno el resumen lo podéis ver aquí vale lo que explica pues el nivel 19 lo más importante seis pajaritos entre todos tienen que sumar nivel 19 y aquí 3000 tokens word y en 20 minutos así ya te dice lo que lo que puedes climear no sé si se actualizará y me darán más o esto es definitivo no lo sé todavía y tal aquí me está leyendo lo que pone aquí y esto es lo que os decía 200 millones de wing y a locación vale en global y se convertirán a dos millones de tokens así que bueno por muchos wing y que tengas pues te tocará poquito de token y pero bueno el staking terminará el 14 de agosto queda como una semana por eso hago vídeo recién me enterado creo que esto es de hoy 7 de agosto sí o sea lo hago bastante bien de tiempo y nada registrar seis pajaritos puedes puedes cambiar los pajaritos en cualquier momento los pájaros pueden seguir subiendo de nivel incluso estando estackeados y que puedes un estackear los worms cuando quieras y ya estaría yo pues supongo que lo que lo que enfrentaría aquí sería meterlos pues eso los que más los que más nivel tengan y aquí meterlos todos de hecho mira ahora tengo yo aquí 230 más le damos a esta quedar y los metemos a la salta no estoy utilizando para nada los los gusanitos de esto así que todo para el stake y nada más gente esto es todo suerte a ver si de casualidad o los planetas se alinean junto con las estrellas y conseguimos rascar algo fijaos la cantidad de participantes que hay por aquí el qué es bastante es bastante complicado vale así que nada más gente esto es todo un saludo y nos vemos en el próximo vídeo igual tardo en subir un vídeo y tal pero es que para subir un vídeo en el que diga hay gente que sigo aquí que no me he ido y no subo nada porque no me parece nada interesante pues realmente no es mi disco también lo tengo bastante paradito no bueno vamos comentando ahí pero es que realmente por aparte por la gente y tal no veo nada no veo como parece que estemos volviendo al bid market así que bueno gente nos iremos viendo en la medida de lo posible un saludo y hasta la próxima y